¿Para vuestros ciudadanos? ¿Para vuestros ciudadanos? Eh, no sirven No sirven Esto es música Esto es música Esto es música Esto es música Otra vez Otra vez ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto me recomece pero no es! ¡Esto me recomece pero no es! Ma, esto me recomece pero no es ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! Andamos por aquí y mirando los disfraces todo un cerdito oh mira las bolsas ariana mira yo quiero esto para hacer mi puerta esta grande, yo voy a abrir la cabeza y después voy a poner todo el mecanismo aquí ah si Lynn mira oh my gosh hey look a million oh my gosh look at this mami mira para poner para poner hay diferentes mira ah si oh ya ya ese ya lo vi mira es super brillante oh si a ver oh my gosh es para la puerta si en la noche esto brilla en la noche oh si eso se brilla también hay cosas por cuartes porque en dos meses para hacer tres meses dos meses octubre noviembre diciembre oh si mami un unicorn no porque son para adultos mami que está aquí yo voy a llevar eso ok eso es un bonito ¿qué se haces? un brotón o va a salir el muñeco ese otro me asustó se ve brilla lo más este, 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 este mira este, miren este No, mira este Oh, si, mira, solamente viene el pico Otra vez No, mamá No, no, puede ser Oh, mira esta Mira que linda, mira Alin ¡Ah! ¿Estás jugando? Póntela, póntela, póntela Ya le has faltado A ver, póntela, póntela ¡Cállate, cállate! ¡Allá, allá! No, no, vamos ¿Qué te pasó? ¿Eh? A ver, ¿qué es? Oh my god, yo pensé que era real Digo, ¿qué? Sí, sí Oh, increíble ¿Ten nuevo cabello? Sí, tengo nuevo cabello ¿Qué te pasó? ¡Sí, sí! ¿Qué te pasó? Sí, sí Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal!